¿Sabes qué te estás haciendo mayor cuando dices que tu música favorita es la de antes? Que por supuesto es mucho mejor que lo que se hace ahora. Algo así le pasa con un disco de Green Day a nuestro nostálgico de cabecera. Arturo Paniagua, ¿qué pasa? Buenos días, Eva Nacho. Hoy me he puesto las converse más sucias que tenía en el armario. Y se ha comentado, ¿eh? Sí, porque vengo a montarle un monumento a una banda que ha supuesto muchísimo para los chavales y chavalas de los 90 y de los 2000. Green Day. La semana pasada, mientras hacíamos El Tonto con Alejandro Sanz, se cumplieron 20 años de la salida del que sigue siendo mi disco favorito de Green Day. El American Idiot que yo escuchaba feliz en mi MP3 del bazar. Uf, qué ojo, ¿eh? Ese que le quitabas la capuchita y lo enchufabas al USB, ese. Qué bonitos eran, ¿eh? Con lo que parecían mecherillos, chiquito, ¿eh? Yo tenía uno que leía CDs y tenías que estar quieto porque si te ponías a andar no leía. Claro. Claro. ¿Pero que era el Disman? Era el Disman. Ah, yo tenía un MP3 muy pequeñico de color azul que tenía no sé cuántas canciones. Tenía igual 100 canciones o así. Es loquísimo. Estos son por lo menos 10 megas. Ahí éramos felices si no lo sabíamos. Sí, sí. No nos dábamos cuenta. Bueno, Green Day ya se habían consagrado como banda malcriada, ruidosa y tremendamente vigorosa del punk. El Dookie era lo primero que te daban a escuchar si querías hacerte skater. Y a aquellas alturas ya habían pasado 10 años de que los estadounidenses se convirtieran en una banda estrella gracias a esto. Fíjate que no sabía que sabía tantos de Green Day, ¿eh? Ahora me estoy dando cuenta. Dookie. Dookie que no es el rapero, ¿vale? Vale. Es Dookie, el disco de Green Day. Es de esos discos necesarios para poder explicar la música de los 90. Es uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Y además representa el sonido de toda una generación. También por su implicación en las letras con temas como el aburrimiento, la orientación sexual, el inicio de esas relaciones románticas que sin darte cuenta se convierten en lo más grande del mundo. También cuando terminan, Dookie, hablando mal y pronto, es un disco que habla de cosas de chavales y chavalas. Exacto, que es lo que nos gusta a nosotros. De hecho, Basket Case, esta canción que acabamos de escuchar, que la escuchas como tan disfrutona, guitarrera, en realidad está inspirada en los constantes ataques de pánico y ansiedad que sufría de joven Billy Joe Armstrong, el cantante de la banda. Oh, no. ¿Cómo estaban las cosas 10 años después de aquello? Pues primero hay que hacer una paradita importantísima en el año 2000. Canta como ladrando. Metiendo primera todo el rato. En el año 2000 ellos se quitan un poquito el guitarreo y bajan el tono con este disco titulado Warning, del que solamente destacó esta canción titulada Minority. No nos gusta esto. El álbum fue un desastre en ventas. Ah, no nos gusta. Solo con el tiempo se ha sabido apreciar lo que significaba en su momento, que era una experimentación con los sonidos acústicos, buscar un sonido también un poco más amable. Cuando el disco hace aguas, la banda se toma un descanso para grabar el siguiente disco, ¿vale? Empiezan a grabarlo. Cuando ya tenían 20 canciones, entraron a robar en el estudio de grabación y se llevaron todas las cintas. ¡No! Sí. Llegados a ese punto, detectando cierto momento de gafe que venían arrastrando, ellos dijeron, mira, vamos a hacer otro disco desde cero. No vamos a rehacer lo que ya teníamos. Bueno. Y menos mal, porque aquel iba a ser un disco en el que ellos iban a hacer versiones punk de canciones navideñas, polkas y salsas. Les daba todo igual ya. Sí, ya era. Pero hay una cosa que no entiendo. Si te va bien algo, ¿por qué no sigues con ello todo el rato? Es que no lo entiendo. Pues fue justamente lo que hicieron el disco más exitoso tras Dookie y probablemente uno de los mejores ejemplos de madurez de la banda, American Idiot. Un disco que le devuelve a los inicios, efectivamente. Claro que sí, que se enfaden los chavales, que todos nos gustan. Según ellos, es una ópera rock punk en la que hablan de la desilusión, la desafección hacia la sociedad tras el 11S, la guerra de Irak, la presidencia de George Bush Jr. Guau, canción protesta. Sí, 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 total. A medida que ellos iban escribiendo veían que había como una especie de concepto alrededor del disco con personajes, capítulos, un protagonista, al que llamaron como esta canción que acabamos de escuchar, Jesús de los Suburbios. Uy. Y el concepto tenía muy buena pinta en un inicio, pero aquello se fue complicando muchísimo. A ver. Tardaron 10 meses en hacer todo el disco y la cuenta final de la grabación fue de 650.000 dólares. Uy, otras sí que gastaban. Pero, menos mal que mereció la pena viendo canciones como esta. Ojo con esta. Demuestra algo importante. Toda canción que comienza con un ragueo de guitarra acústica es plausible de ser elegida por un Brassass para lucirse en una fiesta. Es lo mismo que ocurre con Wonderwall. Bueno, jóvenes, pero es que esta canción... Ponla de nuevo, por favor. Dime esto, dime esto, si no huele a... ¿Quedamos en la plaza y bajo la guitarra? No, quedamos en la plaza y no bajas la guitarra. No sabéis nada del amor. Yo me lié con un chico que tocaba esto genial. Y más, sabéis, esa persona. Ahora tiene dos hijos. Con tres personas diferentes. Boulevard of Broken Dreams. Habla de la soledad, la canción, y de la incertidumbre sobre el futuro. Soledad e incertidumbre sobre el futuro. También se podría haber titulado Soy autónomo en España. La canción terminó siendo una de las más importantes de la banda. Les hizo ganar el Grammy más importante, el de grabación del año, en 2006. Hay otra canción en este disco que, siendo maravillosa, Internet la ha convertido en un cliché y en un meme. No hay cursi sobre la faz de la tierra que no haya posteado esto en plena depresión post-vacacional un 1 de septiembre. ¡Wake me up when September is near! Mira, hoy. La verdad que sí. Bueno, toda canción está sujeta a que el público y los periodistas le busquemos una interpretación. Pero, desde luego, la vuelta al cole no es una de ellas con esta canción. Muchos decían que la canción podía estar inspirada en el 11S, pero no. Según Billy Joe Armstrong, la canción la comenzó a escribir pensando en la muerte de su padre en septiembre de 1982 y cómo aquello le cambió la vida. Dice él que, tras el funeral, se fue corriendo a casa, se encerró en su habitación y cuando su madre fue insistentemente a llamarle a la puerta, su respuesta fue despiértame cuando acabe septiembre. Según él, fue una frase que guardó consigo para siempre. Cuando estaba haciendo este nuevo disco, un buen día le vino una revelación de ese momento y tuvo una especie de vomitona emocional que aprovechó para homenajear a su padre. Este trauma lo voy a monetizar. Sí, esta también comienza con guitarrita acústica, así que es de esas canciones que puede elegir cualquier pesado. ¿Ha resistido bien este disco el paso del tiempo tras 20 añazos? ¿Es una pregunta retórica? Pues, no, 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 es tal cual. El verano pasado vi a Green Day en concierto y cuando llega el momento de este disco es un concierto en el que ellos van como repasando sus diversas etapas. Cuando llega este disco, la gente se vuelve loca, se vuelve loca. Es además un disco que refleja muy bien la madurez de la banda y aprovecha muy bien lo que ocurría en ese momento, el contexto social y económico pues para hacer crítica desde la música. Y ya que era una ópera rock y tenía fuerte inspiración en los musicales, esto terminó llegando a Broadway también. Bien, hubo un musical con las canciones de Green Day y con los personajes de este disco. Uh, pero me gusta mucho, Green Day y el musical. Sí, sí. Estuvo en el West End en Londres y también estuvo en Broadway. Pues mira, a ver si llega a España Green Day y el musical. Arturo Pariama, muchísimas gracias por alegraros en la mañana porque es que nos hace sentir jóvenes otra vez. Arturo, de verdad, no cambies nunca. Wake me up. No cambies nunca. Es una persona maravillosa. Me voy a hacer un tribal ahora encima del... Al final de la espalda. Iba a decir encima del culo pero me pareció ordinario.